Esta noche Jesús ha nacido Esta noche Jesús ha nacido Suenen los cánticos de la noche buena Esta noche Jesús ha nacido Suenen los cánticos de la noche buena Suenen los cánticos de la noche buena Alma de mi canción, subí al cielo del Perú Para bañar de luz, la santa noche me dio Alma de mi canción, subí al cielo del Perú Para bañar de luz, la santa noche me dio Mi canción, subí al cielo del Perú La santa noche me dio Vibra pura, Cholito, tu pena 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 Entre las músicas de la noche buena Entre las músicas de la noche buena Alma de mi canción, subí al cielo del Perú Para bañar de luz, la santa noche me dio Alma de mi canción, subí al cielo del Perú Para bañar de luz, la santa noche me dio Alma de mi canción, subí al cielo del Perú Para bañar de luz, la santa noche me dio Alma de mi canción, subí al cielo del Perú Para bañar de luz, la santa noche me dio Alma de mi canción, subí al cielo del Perú